El caso de Shannon Brionen es muy similar al de miles de Dreamers que temen que el programa de acción diferida conocido como DACA sea cancelado por la nueva administración de Donald Trump. Preocupada porque no sabemos, ninguno de nosotros sabemos si vaya a quitar eso o no. Tanto ella como otros miembros de la comunidad inmigrante y activistas aseguran que no se darán por vencidos. A partir de mañana sábado 14 de enero y hasta el próximo viernes día 20 se realizarán manifestaciones en 50 ciudades del país y en Washington D.C. para hacer un llamado. La comunidad inmigrante no será deportada, vamos a pelear y luchar para asegurar que eso no pase. Algunas de las organizaciones que participarán incluyen United We Dream, Center for Community Change y Voces de la Frontera. Estos grupos dicen vivir preocupados por las promesas que ha hecho Trump de deportar a cerca de 3 millones de indocumentados con antecedentes criminales y construir un muro a lo largo de la frontera con México. Tenemos que parar el régimen de Donald Trump-Pence antes de que se inicie. La necesidad de unificarnos. La coalición de los derechos plenos para los inmigrantes también tiene planificada una marcha en Los Ángeles el mismo día de la toma de posesión de Trump. La mañana del 20 de enero de este año en el centro de la ciudad de Los Ángeles empezando a las 10 de la mañana. Hay otras marchas programadas en ciudades como Phoenix, Miami, Chicago y Dallas. Por cierto, un grupo de legisladores demócratas y republicanos presentó una iniciativa de ley que busca extender durante tres años adicionales la protección a los Dreamers, esos jóvenes indocumentados que llegaron a este país siendo niños. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo estar trabajando en una solución para ellos.